Ok, el espacio es algo increíble, maravilloso y misterioso, y es por esto mismo que mucha gente está fascinada con el tema. Tan grande es la influencia de este que se ha generado todo un género alrededor de él, dando inicio a lo que conocemos como sci-fi o ciencia ficción, dando como resultado series y películas grandiosas como Star Trek, Star Wars y Hombres de Negro. Pero tampoco es raro encontrar videojuegos que tengan que ver con esta temática, y hoy vamos a revisar uno nuevo que acaba de salir, Corus. Corus es un juego de naves espaciales en el cual pilotaremos a través de distintos planetas y sistemas, dando caza a piratas espaciales y peleando contra un culto llamado El Círculo, del cual hablaremos un poco más tarde. Este juego es desarrollado por Fish Labs, un estudio parte de Deep Silver y Coach Media, que anteriormente han realizado varios juegos de esta temática pero en dispositivos celulares. Si conocen la serie de juegos Galaxy on Fire, pues estos chicos son los mismos que desarrollaron este juego. Corus es su segundo videojuego lanzado para una consola de sobremesa, siendo el primero un juego de Galaxy on Fire para la Nintendo Switch. Y esto puede tener alguna serie de problemas a la hora de querer jalar todo lo que hay en un teléfono y magnificar la escala para las consolas. Pero esto en sí no es el problema principal del juego, así que déjenme hablarles un poco más de él. La historia de este título es algo bastante interesante, pero que a mi parecer está muy mal lograda gracias al pésimo guión que nos presentan. En este juego vamos a pelear en contra de El Círculo, un culto religioso liderado por el gran profeta, una figura que quiere unir a todos los seres vivos de la galaxia en un tipo de ley marcial definitiva donde se respete la paz y las reglas de su religión. A este movimiento le llama Corus, ya que de manera no irónica o te unes al coro y acatas las reglas o simplemente pierdes la vida. Este profeta tiene un séquito de pilotos especiales con habilidades muy cabronas, los cuales hacen todas las jugadas sucias. Y ahí es donde entramos nosotros, usando a la mejor piloto que El Círculo ha tenido, Nara, quien tras ser forzada a destruir un planeta entero, deserta del círculo y escapa llena de culpa. Nara es un personaje tan dramático y tan pesimista que en verdad me ha causado un cringe enorme. Es un personaje que siempre se la pasa recordando su pena y la carga de haber acabado con un planeta entero y que nunca va a tener una salvación como tal y nos lo recuerda cada dos minutos en cualquier diálogo por pequeño que sea en el título. No puede haber una sola cosa positiva que le digan a Nara sin que ella empiece a pensar a sus adentros, a rayos yo he matado a mucha gente. Y la neta ese pedo de tener la vocecita susurrada para todo lo que ella piensa es una mierda. En un principio me pareció algo interesante pero rápidamente cansó cuando el 90% de sus pensamientos son prácticamente de una niña emo en lo del 2021. Y aparte de todo esto su venganza se ve casi injustificada por motivos que les voy a dar un poquito aquí adelante. Después de dejar el círculo Nara ha vivido como cazarrecompensas en una pequeña colonia rebelde haciendo encargos sosos por más de 7 años. Hasta que un día el círculo ataca esa pequeña colonia y es ahí donde esta decide ponerles fin. Simplemente por el hecho de que llegaron a atacar esta pequeña colonia donde ella estaba refugiada. En donde al parecer se había acostumbrado a las personas, había hecho amigos y había empezado a hacer una vida común y corriente. Pero en serio, les tengo que decir que Nara es un personaje tan increíble, tan absurdo que todo lo que dice, la venganza y las acciones que lleva son simplemente sobredramáticas. Nara es un personaje tan absurdo, tan dramático y tan increíble que en verdad sus justificaciones parecen no estar justificadas. Para empezar, el hecho de que haya escapado del círculo y se haya ido a un pequeño lugar de la resistencia a refugiarse por 7 años podría haber agarrado mayor peso en la historia. La culpa que ella siente al momento de haber destruido al planeta podría haber dado mayor peso en la historia. Pero el problema que hay acá, el problema radica en que no me interesa lo que le pasa a Nara. Y la razón de esto es simple. No es porque yo sea un reverendo idiota y no me interese por el hecho de que un planeta haya explotado. No. Sino que no hubo una exposición del planeta. Yo no sé quiénes eran esas personas. Yo no sé qué tipo de gente habitaba en él. Yo no sé qué rayos eran ellos para Nara. De igual manera, tampoco sé cómo ella se involucró en este pequeño lugar de refugiados. Tampoco sé los tiempos que pasó con sus nuevos amigos. Así que el hecho de que una persona del culto venga a destruir esta nueva base o hayan destruido ese planeta, a mí simplemente no me crea nada. Lo peor del caso es que todo es bidimensional en este juego. Todo el desarrollo de los personajes es bueno o malo. Los espacios que existen no tienen una justificación como tal. Por ejemplo, el templo en el que Nara dejó a Forsaken. ¿Cómo rayos llegaron a ese templo? ¿Por qué Nara lo puede controlar? ¿Por qué ella dejó a Forsaken en ese lugar? ¿Y cómo rayos fue que ella logró salir de él puesto que está en el medio de la nada en el espacio? O sea, este tipo de cosas son las que empiezan a dar ciertos problemas y cierta ruptura de la pared ludonarrativa, que es este efecto que se entiende al momento de que la narrativa y lo que estamos presenciando en el juego no concuerdan o no concordarían en un marco real. Y simplemente es triste ver esto. Y en verdad entiendo de que Fish Labs no es un desarrollador triple A de videojuegos. Pero aún así está debajo de la tutela de Deep Silver y de Coach Media. Entonces se me hace algo difícil no creer que puedan hacer todo esto. Y lo peor del caso es que hay otros juegos que han logrado hacer mucho, mucho de lo que les he dicho en este momento. Y lo han hecho hace mucho tiempo atrás. Fable es un juego que salió hace muchísimos años para la Xbox clásica. Y Fable hizo algo muy bien para interesarnos en su mundo y en los papás del protagonista. Empiezas como un niño en una aldea. Haces unos encargos para la aldea. Conoces a su gente. Le compras chocolates a tu hermana ya que está cumpliendo años. Y de la nada un ataque de bandidos sucede. Estos bandidos llegan y destruyen todo. Te muestran todo el contexto con el que te has relacionado en la última hora y media. Y lo hacen trizas. Esta es una manera hermosa de poderte identificar con el mundo. Pero aquí simplemente no existe. Fuera de esto, el gameplay del juego no es malo en sí. Me gusta mucho como se siente las naves al momento de atacar. Es genial el moverte, la sensación de velocidad y en verdad que las batallas se ponen muy buenas. Hay más de 20 tipos diferentes de enemigos que si prácticamente son lo mismo pero con diferentes debilidades. Es divertido estar cambiando de armas en el vuelo y estar usando diferentes estrategias para cada uno de ellos. Fuera de eso, las peleas contra naves enormes son geniales. El tener que ir y destruir parte por parte la nave para irla incapacitando es algo super cool. Destruirle los motores, después destruir las defensas externas, después acercarte y destruir las baterías internas para poder exponer el núcleo y destruirlo es algo genial. En verdad me encanta, esa sensación de pelear contra un gigante es algo hermoso. Sin embargo, las misiones secundarias son un asco. El hecho de que solamente tengas cuatro objetivos diferentes, ve a un lugar y encuentra objetos, ve a un lugar y destruye objetivos, ve a un lugar y cuida a una persona o ve a un lugar y haz una carrera, hacen de este juego algo bastante repetitivo, muy monótono para lo que es y también hay una queja extra que tengo y es el tamaño del espacio vacío que hay entre un lugar y otro. Muchas veces me encontraba simplemente viajando a la velocidad máxima durante unos 45 segundos o 50 segundos para poder lograr llegar de un punto a otro punto en una misión y esto es bastante aburrido. En general el juego es bueno, pero la historia lo detiene demasiado, el gameplay es divertido y bastante desafiante, pero la cantidad de misiones y la variedad en ellas lo detiene demasiado. Entonces, la verdad no puedo decir mucho más y siento que este juego, siento que Chorus no vale la pena. Sin embargo, si eres fanático de este tipo de juegos de sci-fi, llégale. No creo que vaya a ser una mala inversión para el precio en el que está, aproximadamente $40 dólares. Así que piénsalo, si te ha gustado lo que has visto, este es tu juego. Si estás buscando algo más profundo, si estás buscando una muy buena historia con buenos personajes, aquí no lo vas a encontrar. La historia está chida, pero por mala suerte los personajes no están manejados como deberían de haber sido manejados. Y pues gamers eso ha sido todo, muchísimas gracias por estar con nosotros, como siempre yo soy Farfan, gracias por watcharnos y nos estamos viendo hasta la próxima. Según es de gamers.